muy buenas a todos chicos soy johnny stone gamers y bienvenidos nuevamente a otro vídeo más de gameplay de grand theft auto 4 que hace tiempo que no grabamos este juego hace tiempo que no continuamos con las misiones y el modo historia de este hermoso juego y bueno vamos a estar continuando nuevamente con la misión número 11 de grandes auto 4 ya estoy acostumbrado a decir highlight 2 que estaba continuando con este con el celeste que ya lo acabo de terminar antes de grabar este juego acabo de terminar ya grande falta que diga highlight 2 así que bueno antes de aunque quería me trabo todo antes que empeante de empezar esta vaina esta misión la cual nos toca ahora quisiera mostrarles un par de cosas una cosita acá si vamos al apartado de pantalla vamos a tener acá sigamos intro tenemos el brillo contraste y saturación de los colores esto lo que hace esto es mejorar la ambientación porque tenemos mire lo muestro tenemos una apariencia del juego un poco pobre no con los colores está con muy sombrío juego muy muy triste por así decirlo así que vamos a ir al apartado de pantalla vamos a entrar acá y bueno acá podemos manejar el color del brillo podemos el brillo lo voy a dejar en todo el contraste también miren pueden podemos subirla y nos muestra el ejemplo el contraste lo voy a dejar normal como estaba y vamos acá tenemos que dice saturación si hacemos para el lado izquierdo vamos a tener un color muy pálido que ya sería mire les muestro tenemos una apariencia de color casi la con blanco y negro ahora si vamos de nuevo al apartado de pantalla y entramos a saturación y acá en saturación le damos a todo como pueden ver van aumentando los colores y se ve más bonito de verdad que si se ve más bonito vamos a dejarlo ahí y miren tenemos unos lindos colores ahora que podemos apreciar y bueno esto se lo agradezco mucho a mi compañero cristian el cual me ha dado esto para poder tener una mejor apariencia de juego unos lindos colores y bueno ahora sí una vez que hemos hablado y aclarado todo esto vamos a comenzar con la misión número 11 de juego la cual es iván de nosotros terrible iván el terrible que diga ok a ver vamos a ver qué pasa hey how you doing hey mickey what do you have glass of water glass of water bang bang you are dead wake up you moron you got me come over here sit down you remember you remember one no guy you saw me talking to this guy this guy oh yes you guys have a little kids very funny what would you say if i told you he was going to rob your cousin i'd say what problem has he got with my cousin hold on hey 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 gorgeous no i can't talk right now what are you wearing no i mean underneath it great listen i'll call you back huh sorry who was that never you mind was it era malori uh that's funny you know for a damn you call your very funny guy hehehehe yes and for an annoying dick you are really an annoying dick well it's real shame then that i'm the guy with the powerful friends and you are the little punk whose only friend is some fat weasel who drives a fucking cab so why is iden going to rob my cousin i guess i want you to kill him what he's angry at michael mr faustin offended him he think he's stealing some paperwork from her mom you catch him and kill him then we say it was just a robbery that fell and what if i say i don't want to be your hit man that mr faustin will be very angry with you and your cousin hmm okay i knew we would understand each other once i put it in this simple way now go wait for him by the car depot hey gorgeous yeah where were we okay now listen let's talk about see you vea el local de roman excelente bueno ahora vamos a ir hasta el local de roman y vamos a ver que nos están pidiendo en esta partecita hermosa así que bueno ahí hace tiempo que no este que no abro el grand theft auto4 de este juego hermoso que ahora sí se ve un poco más lindo un poco más con más colores Y bueno, dice, Ivan se está capando, persiguelo, ok, Ivan es este pendejo cual va ahí en este auto, vamos a ir rápidamente Y vamos a estar persiguiéndolo, acá nos enseña de nuevo a hacer persecuciones, ay shit, no lo vi al auto No le calculé me ha pasado dicho Fuck No estaba seguro de matarte en Vladez, ahora voy a pasar a la idea Tiene que apurarse, este auto maneja muy rápido, de verdad, este sujeto maneja muy rápido Si, ya voy, ya voy, espérate El pendejo se mandó por acá en medio Vamos a hacer lo mismo, vamos a pasar, acá tenemos que volar, oh shit Casi se me fue la mierda, maldita sea Creo que si este sujeto se escapa, obviamente fracasamos la misión Ay mierda, ¿por qué rapa tanto este auto de porquería? Shit Ok, acá Ivan en terrible va a subir acá, vamos a parar Ivan se está escapando por las horas, persiguelo Vamos a perseguirlo y acá nos van a estar enseñando a utilizar unas escaleras Estas escaleras Para subir vamos a apretar la tecla F Y vamos a apretar la barra espaciadora y la W para subir Ok Ahora vamos a seguir subiendo, vamos a perseguirlo Vamos a apretar de nuevo F para subir las escaleras Y así poder alcanzarlo a este sujeto Vamos a seguir subiendo las escaleras Lo cual este pendejo se está yendo muy rápido Vamos a subir Y acá vamos a hacer unos pequeños parkour, por así decirlo Vamos a subir estas porquerías, estas escaleras Porque de verdad está muy peligroso Ok Y acá vamos a comenzar con el parkour Como hace este sujeto Vamos a apretar F para seguir subiendo las escaleras El sujeto se está yendo Vamos rápidamente Acá vamos a la izquierda Y vamos a correr Y acá saltamos Para poder llegar al otro tejado Acá volvemos a saltar Y acá nos están prácticamente enseñando a hacer el parkour En este juego Ok Hemos llegado Y ahora vamos a subir por este puente Y acá va a llegar el objetivo de suicidio Miren como se ha caído este conjugo Y acá nos dan el objetivo Elige el destino de Iván Cuando el icono del enemigo está de cambio de color rojo y azul Significa que tienes la opción de matarlo o dejarlo vivir Tu decisión tendrá repercusiones Y acá podemos elegir la vida de este sujeto Pulsa E para ayudar a Iván a levantarse Pulsa Q para apretar a Iván del borde Para apartar a Iván del borde Acá simplemente lean lo que nos dice Este sujeto no merece morir Porque Vlad es la persona maldita No este sujeto Vamos a simplemente salvarlo Y dice pulsa E para ayudar a Iván a levantarse Vamos a apretar la tecla E Para hacer que se levante este sujeto Y así poder salvar la vida a este sujeto El tipo no es malo Es una persona buena El malo acá es Vlad El malo de la película es Vlad De nada Y así hemos concluido con esta hermosa misión En la cual simplemente nos daban a elegir la vida de un sujeto El cual no merecía morir A mi punto de vista Porque el tipo no es malo El malo acá es Vlad Hablando de rey de Roma Nos está llamando Y así bueno Y así bueno hemos Le hemos mentido a Vlad De que este sujeto Iván había muerto Pero no es así Vamos a bajar las escaleras Como bajamos Apretamos Mantenemos apretada la tecla F Y para bajar con todo Apretamos la tecla S para abajo Y la barra espaciadora Para poder bajar así Ven Para bajar rápidamente Y bueno Así hemos concluido con esta misión Y ahora vamos a estar haciendo la siguiente misión En el siguiente video chicos Así que espero no se la pierdan Y ya tenemos búsqueda policial Pero me vale madres Y yo me voy yendo Me voy despidiendo Para verlos en el siguiente video De la próxima misión De Grand Theft Auto 4 Creo que le voy a bajar un poquito el brillo Vamos a El apartado de pantalla Y vamos a bajarle un poco el brillo Vamos a dejarlo ahí Ahí vamos a dejarlo Para tener un mejor color Y no tanto brillo Bien Ahora si Bueno vamos a escapar de la policía Y simplemente Vamos a Continuar ya en el siguiente video De Grand Theft Auto 4 Espero les haya gustado este video Y nos estaremos viendo en la siguiente misión De este hermoso juego Un like Suscríbanse Activen la campanita Para más videos Y nos estaremos viendo En la siguiente misión De Grand Theft Auto 4 Chau chau Ahora se ataco Bye los quiero Chau chau Chau